en este video voy a convertir un viejo portatil que no funciona tiene una averia en la placa base y no merece la pena arreglarlo de hecho ya incluso he aprovechado piezas como el disco duro bueno pues lo voy a convertir en una television a pilas television monitor a pilas mas concretamente para llevarlo a cualquier sitio y ver la tele o si quieres la puedes usar como un monitor si te gusta el bricolaje pero no tienes impresora 3d para fabricar piezas vamos a ver de una forma barata aprovechando en la medida de lo posible lo que tengas por casa dependiendo del estado en el que se encuentra el ordenador puedes aprovechar mas o menos piezas en mi caso la bateria ya aguantaba poco la carga así que no la aprovechare la pantalla si que estaba en buen estado no es que sea de mucha calidad pero estaba bien y los altavoces también me haran falta para el sonido de esta futura television monitor que se encuentra en el 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 que algo que si tendremos que comprar es un controlador para enviar las imagenes a la pantalla a la hora de elegir el controlador debes fijarte en la resolucion de la pantalla en mi caso era 1366 x 768 y como sabia que era esa la que tenia que comprar pues miras en la pegatina de caracteristicas del modelo de tu pc buscas por google ese modelo y te aparecen las caracteristicas de pantalla de ese ordenador este tipo de placas controladoras la venden con sintonizador tdt de television con un mando a distancia o sin el sintonizador que es el modelo que yo compre porque pienso usar un sintonizador que tenia por casa que tiene mas funciones que el sintonizador que viene en este tipo de placas y luego os voy a explicar esto de todas formas os digo que el precio es el mismo practicamente en el modelo con y sin sintonizador como veis el conector que va a la pantalla es el mismo que el antiguo y como el anclaje se suelta con facilidad hay que reforzar la union con cinta para que no se suelte la bateria que he comprado es esta de 12 voltios dentro lleva una placa electronica que se llama bms que es la que gestiona la carga y descarga de la bateria ademas tambien usare un cargador de toma de mechero de coche que estara alimentado por la propia bateria de esta forma el monitor suministrara corriente electrica a cualquier dispositivo que le conecte como por ejemplo la mi tv stick de xiaomi el fire tv stick de amazon y la mayoria de tv box las cajas de television android que funcionan tambien a 5 voltios llegamos a la parte mas dificil y es adaptar la caja el tupper o lo que hayas elegido para poner dentro todos los altavoces la placa electronica bateria etc yo recomiendo usar una dreamel o tambien puedes usar un adaptador para taladro esta seria la caja ya terminada le he puesto un interruptor de corte para que no haya consumo electrico una vez apagado y le he puesto este conector de carga a la bateria y la bateria alimenta la placa justo por debajo que veis que he soldado dos cables de forma que usare el conector como una salida de 12 voltios para alimentar un mini pc windows que funcionan a 12 voltios esta seria la salida para los altavoces no obstante tambien puedes sacar el audio preamplificado para auriculares desde la salida mini jack de la placa 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 desde las teclas del controlador de la pantalla puedes cambiar lo tipico el volumen el formato de pantalla si quieres poner la pantalla a 4 tercios por ejemplo y como ya comente como le puse el cargador de telefono de coche pues puedo conectar cualquier dispositivo a 5 voltios como una tv box por ejemplo tambien le saque una salida a 12 voltios y si tienes un mini pc o no se un decodificador de antena parabólica que funciona a 12 voltios en corriente continua pues igualmente tambien puedes usarlo y digo lo del decodificador porque si tienes que orientar una antena te puede venir muy bien eventualmente sin tener que gastarte lo que cuesta un medidor de campo la bateria solo con el consumo de la pantalla sin conectar mas aparatos tiene una autonomia de unas 3 horas aproximadamente el sintonizador de television que voy a usar es este y tiene un detalle que me ha gustado y es que la television donde lo vayas a conectar la conviertes en casi una smart tv gracias a este puerto usb donde le puedes conectar una memoria para ver peliculas o una antena wifi que viene en la caja del sintonizador con la que podras conectarte a internet la entrada de corriente es de 5 voltios y este cable es el receptor del mando funciona perfecto para ver la television pero es que ademas puedes conectarte a internet y desde el menu aqui puedes configurarlo para ver canales de pago bueno pues esto a sido todo espero sirvan estos consejos para crear tu propia television o monitor a pilas usando un portatil viejo nos vemos en el proximo video ya